qué tal papus bienvenidos una vez más al canal de steven cr papus les traigo el mod que les dije ayer que les avise por twitter y por la página oficial de facebook iba a ser una bomba una bomba y aunque los haters se enojen uno de los mejores que se han creado no es porque me las crea mucho pero papus creo que me lucí creo que a ustedes les va a encantar y hay una buena noticia muchos querían que quitar a la transmisión que decía steven la quité y le puse la y es bien y las datas ojo las datas va a venir una data élite del barcelona y una data élite del real madrid para que no haiga ese pleito va a haber una data académica del barcelona una data académica del real madrid así que ustedes tienen para escoger entre el barcelona y el real madrid como en la imagen de inicio una imagen en super en hd en 1080 con un estadio de fondo con messi y cristiano para que no hagan peleas y aumameñan que es mi jugador favorito en el centro drean lee soccer 2017 así se llama el mod es algo de lujos papus yo no yo no entiendo ni cómo lo hice pero o sea lo hice yo lo hice yo papus y eso es lo que me pone a mí bien gracias obet gracias obet por haberme enseñado tanto tiempo me estuvo haciendo los tga él me enseñó a hacerlo ahora ya él me enseñó a hacer los tga y ahora lo hice yo solo este tga es creado por mí al 100% este mod es creado por mí todo 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 al 100% no cogía archivos de nadie yo espero les guste ojo tengo que darle créditos a alguien que ahorita no me acuerdo el nombre pero cuando haga el tutorial de instalación al final del del videojuego al final del del gameplay ya me se me lengua la traba esperen para los que no saben instalar el juego voy a hacer un gameplay al final de este de un gameplay un tutorial al final de este gameplay para que no se vayan para que aprendan a descomprimir los archivos y pegar las cosas cuando esté haciendo ese tutorial de instalación voy a darle créditos al amigo que me enseñó a cambiar el interfaz porque gracias a él yo supe cómo cambiar un interfaz entonces ahí voy a dar el nombre él porque ahorita no me acuerdo pero cuando haga el corte voy y me fijo en el nombre él y le doy los créditos a él así que el mod 100% hecho por mí vamos a ir a ver qué tiene vean cómo empieza la interfaz bueno aquí le vamos a dar cancelar ahí ahí vean cómo cambié el interfaz a un color amarillo con verde o sea drean lee soccer 2017 en la esquina vean sea las tarjetas las hice yo lo el jugador misterioso lo hice yo esta data es mía esta data es mía esta data no va a salir en el juego para que ustedes no digan que por qué el alajuelense el alajuelense no va a salir cambié la cartita esta del jugador troll o el jugador misterioso ahora hice trolleado y ahí le puse eso vean las cartas o sea vean las cartas se ven bonito las tarjetas no se ven mal fueron tarjetas hechas por mí ahí las hice el fondo si le dejé la imagen de inicio de la champion league porque a muchos les encantó esta imagen de inicio no importa no se ve mal el color amarillo va con el mod le cambié la moneda los escudos están 100% reparados y todos en hd esta es la data mía personal es del alajuelense pero a ustedes les va a salir una data del real madrid o del barcelona ustedes escogen al final yo les voy a decir cuáles son y cuáles son las que ustedes van a escoger vean el balón que está aquí en vez del del planeta ese que había ahí de online ahora hay un balón adidas en verde vean qué lindo se ve o sea es que se ve re lindo aquí vean cómo se ve todo el interfaz o sea se ve muy muy lindo el fondo que puse aquí el estadio signa linda una par del borussia Dortmund vean qué lindo estadio o sea es que se ve lindo la interfaz está preciosa en serio cuando tocas aquí el jugador vean la interfaz amarillo está demasiado lindo o sea yo no me canso de decirlo vamos a ir aquí a entrenamiento y aquí van a ver algo con lo que me lucí los controles papus los controles 100% hechos por mí vean qué controles más hermosos de xbox aquí como ven vean qué lindos me salieron o sea papus yo sé yo sé que a ustedes les va a encantar van a ser uno de los mejores botones que hay o que he hecho no sé porque yo sé que mucha gente se esfuerza yo no soy el mejor en esto ellos también hacen cosas re lindas re buenas porque yo en veces hasta he cogido archivos de ellos y les he dado créditos porque porque ellos son mejores que yo pero ahorita ahorita este mod me salió re lindo no tengo o sea no hay queja vean vean lo que es el radar amarillo adriani soccer 2017 la flecha la ingame dirección que es amarillo con negro o sea queda re lindo vamos a ver lo que es los guantes aquí si le doy créditos a mi amigo bet porque estos guantes y él me los había hecho vamos a ver pero ahí vieron ahí vieron los guantes están cambiados vamos a ir a lo que es ya un partido me está dando un lagazo increíble ahí discúlpenme porque me está dando lag no sé por qué el teléfono me anda súper lento bueno vamos a ir a lo que es un partido aquí a la huela a la huelense vamos a jugar así no importa aunque se confundan un poco lo que es las pantallas ven los uniformes vean las luces de fondo los glares los hice en rojo se ven re lindos aquí como ven vean las tarjetas vamos a jugar van a ver la publicidad playstation adidas allá al fondo o sea se ve se ve súper súper lindo ahorita van a ver la repetición vamos a ver si aquí hacen alguna repetición ahí ven y es bien en vivo le cambié la transmisión o sea a papus no 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 pueden o sea no hay algo o no hay un defecto que esta vez yo le encuentre el mod siempre hay algo en lo que fallo siempre no sé ahora hasta les hice datas a ustedes del real madrid y del barcelona para que haya para los gustos sea para los dos gustos sea para el real y para el barcelona porque yo sé que que a mucha gente le va al real pero hay otro montón que también le van al barcelona yo le voy al real pero respeto a los del barça ahí vemos el gol ahí dice drean y soccer 2017 al fondo como ven vean las luces eso soy esto todo todo re lindo papus en verdad yo espero les guste vean allá el xbox al final huawei heineken y el logo de xbox en la publicidad o sea papus lo hice todo al 100% díganle a sus amigos steven se acaba de jalar un mod buenísimo vaya y lo descargan o compartanlo con sus amigos no importa si no o sea no papus sea si van a coger el mod porque yo sé que muchos van a agarrar el mod para hacerles una review un gameplay lo que ustedes quieran por favor nada más denme en créditos pongan mi canal en la descripción y digan que soy el creador del canal eso es lo único que yo pido todos los mods vienen con mis créditos vienen con con vamos a ver vamos a ver ay no pude hacerlo vienen con los archivos míos con el apk el obv y la data vienen con el nombre mío entonces por favor dame los créditos es lo único que te pido claro que si tienes permiso para para pasarlo por tu canal eso no importa pero nada más te pido que pongas mi canal en la descripción y que digas que soy el creador del juego entonces papus vamos a ir al tutorial de instalación vean el adidas allá al fondo en la publicidad que se ve súper lindo con el playstation vean la letra vamos a ver si podemos hacer este gol vamos a ver bardi 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 uy no o sea se ve súper 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 bello le dejo vamos a dejarlo aquí les dejo lo que es los links de descarga del apk más el obv y de la data élite del real madrid data académica del real madrid data élite del barcelona y data académica del barcelona todos se los dejo por mediafire y por mega para que no tengan o sea para los que no tienen mega lo descargan por mediafire y los que no tienen mediafire lo descargan por mega así de fácil se los dejo aquí en la descripción se meten al inglés se los meten a ad fly esperan cinco segundos le dan saltar publicidad y de una vez lo manda a mega o mediafire y de una vez se descargan el mod por favor pongan en los comentarios del 1 al 10 cuánto le dan a este mod y si ustedes creen que es uno de los mejores que ha salido ojo otros me van a decir pero por qué no le pusiste comentarios en español ya les he dicho que los comentarios en español se oyen demasiado feos suenan entrecortados y arruinan el o sea arruinan totalmente el juego el comentarista hablando inglés y el otro español o sea no no concuerdan amigos y lo que es el balón también cambiarles el balón se ve horrible se le hace como una bola negra con amarillo o sea no papus o sea ya eso es cosa mía hay otros que lo hacen y lo hacen bien yo no yo no soy así yo no quiero cambiar eso si ustedes les gustan mis mods ojalá los acepten y gracias por eso papus vamos a ir al tutorial de instalación y para para darle créditos al amigo que me enseñó a cambiar el interfaz ya vengo papus bueno papus estamos de vuelta vamos a hacer el tutorial de instalación voy a darle los créditos a Brian Ambrosio Brian Ambrosio porque él fue el que me enseñó a cambiar la interfaz del Drian eSoccer 2016 así que muchas gracias papu y gracias a él voy a dejar el canal de él en la descripción también para que lo vayan se suscriban él apenas está iniciando el canal apenas tenía no sé si tres suscriptores o algo él está comenzando pero apóyenlo porque él está comenzando muy bien ya él subió un mod y todo entonces aquí les dejo el canal en la descripción Brian Ambrosio créditos a ti papu vamos a ir al tutorial de instalación se meten en lo que sea Zarchiver o el Xfile Explorer el Pro lo que ustedes quieran lo pueden hacer desde cualquier lado se descargan los archivos por Mega o por Mediafire yo los tengo aquí este es el APK más el OVB lo van a mantener oprimido y le van a dar en extraer le van a dar ahí a ver excepción encontrada falló el crear que raro porque me hice esto no sé por qué me hice esto a muchos les pasa eso entonces háganlo con Zarchiver con Zarchiver descargues en el Zarchiver vamos a hacerlo aquí emulate vamos a ver vamos a ver dónde está la ya me perdí ya me perdí completamente vamos a ver si me salgo estoraje emulate aquí la voy a buscar dónde está lo mantienen oprimido lo van a hacer desde el Zarchiver mejor y no mentiras no hay que tenerlo oprimido solo lo tocan y le dan en extraer aquí ves aquí se lo va a extraer el Xfile Explorer en vez se le agarra cosas y no extrae las cosas por eso mucho les falla hágalo desde el Zarchiver no pesa nada y está en la Play Store aquí les voy a dejar también el link en la descripción aquí les voy a dejar abajito el digamos el Zarchiver para la Play Store de una vez para que se lo descarguen no pesa nada porque tal vez con el Xfile Explorer no les va a servir o tal vez les sirva no sé pero háganlo con el Zarchiver para que si no tengan problemas vean que dura un poquito bueno no importa eso es el OVB más el APK lo extraen una vez extraído les va a dejar una carpeta que va a ser la siguiente va a ser esta carpeta esta carpeta es el OVB y este es el APK que van a hacer van a abrir el APK o sea le van a dar en instalar lo van a instalar yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo instalado una vez instalado lo lo le dan en finalizado o realizado no se metan al juego y van a agarrar la carpeta OVB y la van a mover o la van a copiar como ustedes quieran cortar es lo mismo que mover y se van a ir aquí verdad aquí donde dice DLS16 OVB arriba ven aquí arriba donde está la X tocan ahí se van a la memoria del teléfono se meten en Android y la van a pegar en OVB aquí van a pegar la carpeta yo ya la tengo vean con punto DLS17 Steven CR ahí la van a pegar yo no la voy a pegar porque yo ya la tengo entonces voy a borrar estos archivos bueno ahorita los borro la data ya con ese OVB y esa APK ya el juego les va a correr pero no van a tener monedas ilimitadas entonces para que tengan monedas ilimitadas vamos a ir a la data aquí les van a quedar la data data del Barcelona o las del Real Madrid ustedes escogen cuales descargan en la data del Barcelona va a venir la académica que va a ser en cuarta división y va a tener monedas ilimitadas y la élite va a ser en primera división en división élite y con monedas ilimitadas igual con el Real Madrid data académica que es en división cuarta sin jugadores pero con monedas ilimitadas y data élite con buenos jugadores en primera división y con monedas ilimitadas lo único que tienen que hacer es mantener ahí se meten una vez a la carpeta vean es mentiras perdón perdón este es el archivo que van a descargar les va a quedar así un ZIT entonces que van a hacer lo tocan y le van a dar en extraer aquí vamos a esperar que lo extraiga el ZR si es un poquito más lento extrayendo los archivos pero siempre les va a funcionar si dice como es que decía algo no sé extensión encontrada o algo de eso si no les sirven el XFILER para extraer usen el ZR porque es aún mejor entonces aquí les va a dejar una carpeta que va a ser la data vamos a esperar esta carpeta la van a mover vean que mejor háganlo con ZR porque en verdad cuando ustedes la extraen con XFILER Explorer les deja un montón de carpetas y se enrean todos mejor háganla con ZR les deja esta carpeta y le van a dar en cortar que es lo mismo que mover se meten aquí arriba se van a meter en memoria el teléfono se van a meter en Android y la van a pegar en data aquí la van a pegar vean que yo ya la tengo con .dls17stvencr no la voy a pegar porque yo ya la había movido y eso va a ser todo papus ya con eso les va a estar funcionando el juego al 100% espero su like papus que se suscriban gracias por esos 19 mil suscriptores que ahora en la madrugada llegué a esos 19 mil estaba súper feliz tomen esto como que si fuera un especial de los 19 mil suscriptores un mod de lujo un mod bomba gracias por ver el vídeo compartan activen la campanita de notificación para que siempre les lleguen mis vídeos que está a la par del botón de suscribirse hay una campanita toquen ahí y activen las notificaciones para que les lleguen mis vídeos dale like comparte este vídeo y este juego hasta luego chao papus somos de tu costa rica y esto va para arriba creciendo día con día es que somos una familia